Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. ¿Qué es lo que piensas sobre esto? ¿Y cuál, obviamente, es el impacto en los mercados y en el tipo de cambio? Pues sí, mira, la verdad es que yo vuelvo a quedar decepcionado, ¿no? Vuelvo a ver... Digo, quizás vale la pena rescatar, ayer fue un hombre más moderado, igual y ayer. Debió de haber sido el discurso de ayer su discurso inaugural, ¿no? Porque el discurso inaugural fue, francamente, un discurso de campaña, ¿no? Siento que fue un poco más calmado, siento que fue un poco más moderado. Pero, sin embargo, siento que no hay detalles. O sea, lo que ya nos surge saber y lo que ya el mercado quiere ver son detalles. Me llama profundamente la atención también ver que los mercados hoy, los futuros por lo menos, apuntan en dirección positiva. Cuando, si algo se le tenía miedo era a que si no volvía a decir nada ayer, pues que el mercado lo empezara a penalizar o a castigar. Hoy ya estuvo bueno de que nos digas que el nafta es un disaster, ¿no? Que el muro. O sea, que el muro y lo vas a pagar tú. Ya queremos un poquito más de, o sea, sé más concreto. ¿Cuánto nos va a costar el plan fiscal? ¿Cuánto le vas a bajar los impuestos a cada uno de los niveles de ingresos? ¿Cuánto van a pagar las compañías? ¿Eso qué déficit nos va a generar? Y luego, ¿de dónde vas a sacar el dinero para construir todo lo que es que vas a construir en infraestructura, no? Para mi gusto, volvió a ser demagógico en extremo, insisto, más moderado. Ayer incluso hasta CNN, que ha sido un medio que está peleadísimo con él. Ya ves que en la última conferencia de prensa anterior a esta ni siquiera los dejaron entrar. Hablaban de un Trump más moderado y parecía que estaban hablando ya de un gran estadista, cosa muy rara. Pero a mí de verdad no me deja nada, excepto que vi a un cuate más moderado. Será por el recinto, porque estaba en un congreso compareciendo entre diputados y senadores. Mucho demócrata también. Así es, así es. Pero pues habló de seguridad nacional, habló de nuevo de inmigración. En la misma materia de inmigración fue mucho más moderado también. Ya no habló de deportaciones masivas. Cuando se refirió a los indocumentados no se refirió a ellos como si fueran miembros de pandillas y puro delincuente. O sea, en algunos momentos reconocía que era gente de clase trabajadora y gente que le aporta a los Estados Unidos. Entonces, me llama la atención porque, insisto, el mercado está esperando ver detalles, está esperando ver puntualmente qué trae en la agenda, números, y eso no lo volvimos a ver. O sea, eso se sigue aplazando. A pesar de eso, Débora, hoy los futuros están positivos. Me llama la atención. El tipo de cambio que estaba en 1960, producto del nerviosismo de este discurso, se fue hasta 2008, 2009. O sea, casi se subió 50 centavos. Que es bastante. Es bastante. Hoy está en 2003 y yo te diría que el siguiente gran tema en la agenda financiera es el 15 de marzo que se reúne la FED y empieza a voltearse ahora sí el mercado a pensar que en marzo sí puede haber un incremento de tasas allá en Estados Unidos. Y obviamente eso tendría repercusiones aquí en México. Por supuesto. Por supuesto. Habrá que ver ahora el 6 de marzo que empieza el mecanismo este de subastas de Banco de México, hasta dónde lleva el tipo de cambio. Pero sin duda este tema de que la Reserva Federal en marzo revive esta posibilidad de subir tasas de interés va a estar presionando nuestra moneda. O sea, el contrapeso será este mecanismo de Reserva, ¿no? Porque pues nosotros el 9 de febrero subimos 0.5, ¿no? O sea, nosotros ya estamos al 6.25. Así es. Mientras que ellos están al 0.75. Fíjate el gran diferencial que hay. Y bueno, y esto va a ser la constante en el resto del año. Tú nos habías comentado que pudiéramos esperar alzas de manera constante. Sin duda. Yo creo que la gran constante este año va a ser la incertidumbre propiciada por este hombre, por el propio Donald Trump, en los diferentes temas económicos, políticos, migratorios, etc. La Reserva Federal en segundo lugar. En tercer lugar, el precio del petróleo, que se aparentemente va bastante bien. Ha habido voluntad de los miembros del OPEP y los precios del petróleo aparentemente están estables y esa parte está bien. Y obviamente el más importante de todos es interno, es cómo van a irse dando y cuidando las finanzas públicas. Obviamente hablo de México. De cara a un año en el que vamos a crecer menos, vamos a recaudar menos. Y pudiera por ahí venir un recorte en el grado de calificación por parte de las calificadoras internacionales. Ese para mí es el mayor reto y ese pues es un tema interno, ¿no? Y por supuesto estaremos pendientes de esta información. Gracias, Juan Moussa. Es tu casa. Bienvenido. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más información.